Vamos a ver rápidamente que son los cuerpos P o P-BODYS en inglés. Entonces, este es un sitio donde tenemos control del RNA mensajero. Aquí está el RNA mensajero. Ya una vez que está el RNA mensajero ya maduro, esto es que ya se le hicieron sus tres fases de procesamiento. Recordemos cuáles son sus tres fases de procesamiento. Tenemos el CAPIG, que es que se le pone el 7-mitiguanostina en el extremo 5'. Tenemos la adición del poli-A y tenemos la que se quitan los intrones cuando removemos los intrones. Entonces, el splicing alternativo. Estas son las tres fases para la maduración del RNA mensajero. Ya una vez que tenemos el RNA mensajero, podemos decir, controlamos el RNA mensajero a través de mandarlo a los cuerpos P. Esto no se va a quedar nada más en el citoplasma y se va a ir al ribosoma. Aquí está un ribosoma, aquí está el RNA mensajero. Sí, se puede ir al ribosoma y que se haga la síntesis de proteína. Pero también podemos, digamos, aquí está la célula, aquí está el núcleo de la célula. Aquí tenemos unos cuerpos que se llaman los cuerpos P o pibodies, en donde aquí podemos almacenar el RNA mensajero. Entonces, aquí almacenamos el RNA mensajero. Entonces, aquí voy a poner la lista de las cosas que están en los cuerpos P. En los cuerpos P tenemos RNA mensajero, tenemos microRNA, tenemos enzimas de CAPIG. Estas son enzimas que le quitan el CAP, le quitan el síntesis de metilguanosina al RNA mensajero. Se lo quitan. Estas son de CAPIG enzymes. Y tenemos, por ejemplo, endonuclasas. Endonuclasas. Entonces, tenemos esto, de esta manera, decimos, regulamos el RNA mensajero. No lo tenemos todo ahí en el citoplasma, que se vaya a sentir de proteína. No, lo podemos almacenar aquí en el cuerpo P o también lo podemos degradar aquí en el cuerpo P. Se pueden degradar o se pueden quedar ahí almacenados. Entonces, esto en los cuerpos P, un sitio de almacenamiento del RNA mensajero. No es nada más de RNA mensajero. Pero también tenemos, por ejemplo, la enzima de CAPIG o microRNA. Esto de lo que hace microRNA ya está en otro video. Te veo en el siguiente video.